Escuchen muchachos, escuchen Tengo una noticia para darles Mucha gente ya está diciendo Si, por favor Es ahora Dale, dao Chicos, ya pusieron la predicción Mi moderador me mandó un link para descargarme P6 Parche Qatar 2022 Bueno muchachos A ver, Copa, nuevo juego Mundial, 5 minutos destacado Máxima categoría Que acabó la joda muchachos Mi selección va a formar 4-3-3 Y mi selección va a contar con El Diu, dupla central, Cuti Romero Tamendi De 4 juega Molina señor Mi 3 está y la Fico En el medio voy con Paredes, Depol Y el mediocampita restante va a ser En Cito Fernández Di María por izquierda Lautaro de 9 Messi por derecha Primer partido contra México Uy, Dios Vamos muchachos, sí Vamos Di María Dale, Di María, pegale Pegale Y ahora Y ahora Y en Enzo Que bonita manera de robarle la pelota Se viene Leo Sigue Leo Que hay en Leo Debool Ojo con esta Ojo con esta Se coló detrás del defensor Qué cano de mierda Nuestra, dale Salimos Dale 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 No, lo mataste Esa no la agarra Ni un guepardo Laltaro Eso va a ser gol seguro A 0 A 0 A 0 A 0 Pedale Perdimos dos puntos No lo puedo creer No lo puedo creer Era para ganar Era para ganar Próximo partido Ahora de las aguditas Vamos muchachos Hay que ganar este partido No hay excusas No hay que ganar este partido Hay que ganar este partido Con toda Con toda Con toda Con todo el ataque Con todo el ataque Con todo el ataque Decirnos el ataque Ahí va Ahí va Me gusta Me gusta Me gusta No Es que no me pico No Bien Ha cambiado Perfecto La pelota Golpea en largo Grandis Prueba 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 Fortuna Ay Dios La puta Que me parió Bien el tiro No Puede que estuviera Esperando que le entraran fuerte Ahí Por eso se precipitó Al tirar Dale que está mal parado Estamos a un paso Del último cuarto de hora De juego No lo pudo pasar No lo pudo pasar No lo pudo pasar Es el chabón Leutano Julián 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 Y prueba uno Desde luego Cambios Iba al centro De Libari A Julián En su giro La pelota está en juego No se nos va a dar Recuperó Kuti Es la última Julián No llega la gana La pierde Que hace Julián Sigue Julián Sacomoda Tiene al centro Di María Me cuesta mucho este juego Muy difícil este juego A ver cómo está el grupo Polonia 4 puntos México 2 Argentina 2 Arabia Sabuta 1 Ahora voy a jugar con Polonia Si empato o pierdo Me quedo afuera Estoy obligado a ganar Y al estar obligado a ganar Vamos a ir De una Con un 3-3-4 Rueda la pelota Así me gusta Joaquín Se ha recuperado Saque lateral La defensa es una cuadrilla De bulldozer La defensa Está en orden Claro Argentina Dale Hay que seguir presionando No lo saben qué hacer Hay cagados Angelito Lautaro Angelito Gol Busca el tiro Cero Gol 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 Tienen que estoy muy ofensivo Y con este resultado Clasifico Pero no voy a cambiar la formación Vamos a seguir así Presionando Presionando Ganando Y jugando Tiro libre 45 más Muchachos 45 más Vamos a disfrutarlo Porque la primera mitad Ha sido para recordar Lo envía en diagonal Hacia la banda Tiene disparo La Téngala Vamos Angelito Téngala Vamos Angelito ¿Qué pasó? Bien, bien defendido Se escapan por la banda Son dos Ahí está para chutar Desviado A muy cuenta Ya está ahí Cortalo 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 Vamos Argentina Juro Los jugadores Están felices Pero también aliviados Han logrado el pase A la fase final Vamos a ver el sorteo de octavos Lo único que voy a decir yo Que venga el que sea Si salió a primero Iba con Australia Me quiero morir Escuchen Corran la bola Juegan en Francia Pero son todos Dan gola Qué lindo Van a correr Son cometrados Como el puto De mafe Vamos Argentina ¿Qué hace el cutie ahí? Por Dios ¿Qué hace el cutie ahí? Se centraba Perdona A ver Arrancó la prórroga ¡No! Suena el silbato Indicando el final De la prórroga Y se abre La tanda Los dos porteros Están como ausentes Preparándose mentalmente Los lanzadores Aparecen nerviosos ¡Qué bueno el poste! ...metrón menos Y habría habido alegría ¡Gol! 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 Aparece Este es un auténtico Especialista En tirar penales ¡Lo hizo! Este no juega el Mundial Está roto Puto el ras ¡Marcó! Es el líder natural De este equipo ¡Sia! ¡No! Es el momento De que el capitán Demuestre su valentía Marque el eje ¡Gol! Tranquilo Y con sumo cuidado Coloca la pelota Todo el mundo La acción es enorme Yo te conozco a vos Sí, sí ¡Aceta el boludo! ¡Aceta el boludo! ¡Yo te conozco! ¿Quién va? Si lo metes Estamos en cuarto El día Este sí que está Bajo presión ¡Oh! 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 La máxima pena Decidió el encuentro En un estadio así Nunca fallan las fuerzas La afición siempre es el número 12 Y aquí finalista Retransmisión en directo De esta noche Les hablado Carlos Martínez Pero en el documento Nacionalidad Francés Escuchen Corrala Cuarto de final del Mundial con Senegal Atención Divide la defensa Ha estado providencial El defensa Tiene más espacio Por la banda ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cabecea azul! ¡La concha! ¡Vamos a mojar un poquito más a Messi! ¡Che! A ver, Leo Última jugada del partido Literal Vamos a jugarlo con Messi Están presionando muy arriba Vamos, muchachos Messi puede estar libre Te amagaspe uno Está libre, Leo Leo sin miedo Sin miedo, Leo Sin miedo, Leo Sin miedo Pero está muy metida Nuestra ¡No! ¡Dejala! Muchachos Poco un infarto Vamos, eh ¡Vamos! ¡Nadie! Tiene más espacio Por la banda Extraordinaria intervención Del portero ¡Oh! ¡Oh! Queda poco tiempo Pero este gol Puede ser crucial El de la victoria ¡Puf! ¡Puf! Voy a seguir un poquito más Con esta formación Y luego cuando no funciona Me meto atrás Pero sirve esta formación para presionar ¡No! 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 ¡Ese rebote! ¡Dim! ¡Querín! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ese rebote! ¡Dale! ¡Por Dios! ¿Por quién cerrará sin sacar? No lo puedo creer, ¿verdad? ¡Es la última, Joaquín! ¡Es la última, Joaquín! ¡Vamos! ¡Vuela rematando a portería! El silbato del árbitro indica el final de la prórroga Ha llegado el momento de los penaltis Y los especialistas parecen buscar dentro de sí mismos la transparencia ¡Bol! También lo convierten ¡Gran precisión del disparo! ¡Vamos! 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 ¡Si paredes lo mete, estamos en semifinal del mundo! ¡Vaya! ¡Pare! ¡Así no se tiró un pelón y se le fue por encima del larguero! ¡Viró fatal! Buscó colocar la pelota cerca del palo y tiró con potencia, pero le faltó precisión. ¡Qué bien! ¡Viró loco! ¡Bien! ¡Entró! El guardameta es el único que puede impedir que la distancia en el marcador… ¡Vamos! ¡Ese le duele acaba el partido! ¡Ese le duele acaba el resultado del partido! ¡Estamos en semis, Argentina! ¡Estamos en semis! Y en semis toca con… Primero semifinal, Países Bajos, Brasil. Diego Martínez en el arco. Tres centrales, Kutu y Romero también y Lisandro Martínez. De cuatro, Montiel. El tercer, Lafico. Doble, cinco, Paredes. De Paul. Engancha Messi. Arriba, Correa Lautaro. ¡Mirá el equipo que tienen! ¡Qué hijos de puta! ¡Es la primera! ¡Es la primera! ¡Arriba! ¡No! ¡Cuidado con los córneres que perdemos todos los cabezazos, boludo! ¡Muy bien ahí el portero! ¡Puede estar satisfecho! ¡Digo querido! ¡Mmm! ¡Estamos muy mal, muchachos! Todavía tienen la posesión. ¡Se coló detrás del defensor! ¡Buen pase al hueco! Todavía tiene mucho que hacer por ahí. ¡Esta vez ganó el defensor! ¡Puncha la lona! ¡Empieza la primera parte de la prórroga! ¡Imagino muchas piernas cansadas por ahí! ¡Lo que pondrá a prueba la forma física y la resistencia de los jugadores! ¡Vamos a ver quién es capaz de soportarlo mejor! ¡Ha sido mucho más rápido! ¡Y Lee ha quitado el balón! ¡Ha sacado las mil maravillas! ¡Directo a su objetivo en el centro! ¡Bien! ¡Pero qué mala leche! ¡Que la tiro por arriba! ¡Y le rebota justo! ¡Si va solo encima! ¡No lo puedo creer! ¡Pero la espada por abajo! ¡Tampoco pasa! ¡Rebota por arriba! ¡Rebota por abajo! ¡Juego de mierda! ¡La última! ¡Déjame la chupapija! ¡No, cortalo, cortalo, cortalo! ¡Terminalo! ¡No da el tiempo! ¡Terminalo! ¡Dejará el zorro! ¡Que está! ¡La hora! ¡Damos de más 30 hace dos horas! ¡Árbitro de mierda! ¡Qué tapatazo! ¡La veteranía es un grado en este tipo de ocasiones! ¡Esto es un chavo último Werner! ¡Esto es un chavo último Werner! ¡Esto es un chavo último Werner! ¡Vamos! 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 ¡Había cerrado los ojos! No sé a dónde patear con Messi que siempre erra No, Dios La próxima se me va a quedar Se me va a quedar en el medio La próxima ¡Vamos! Gonza No me pregunto por qué está séptimo Montiel Pero vos sabés patear penales Escuchame, Gonza ¿Te acordás cuando River no paraba de agarrar penales y tuvo uno en los cuartos de final del Libertador de los Mibes contra Nacional en la cancha de Independiente? Pateó uno, borré Lo erró El segundo lo pateaste vos Iba a 0 al 0 el partido Y lo pateaste con una tranquilidad Lo metiste como si fuese una boludez No me paches ahora, Gonza No me paches ahora, Gonza El estadio estalla de júbilo La cara de la final del mundo Es la cara de la felicidad Un pasito más, muchachos De seis partidos del Mundial Solamente ganamos 1,90 mil La final es nada más y nada menos que contra Ederson Militao Marquine Danilo Lecteche Casemiro Alberto Enrimirio Paquetá Junior Neymar Pedro ¡Vamos Argentina! ¡Carajo! Arrancó la final del mundo contra Brasil Línea de 5 Todos tienen que marcar Todos tienen que correr y todos tienen que meter Nunca puede recibir a alguien solo Antes de tirar al centro se lo tapa y se le pega Antes de patear no pueden recibir solo fuera del área ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Claro, Leo! ¡Claro, Leo! ¡Claro, Leo! ¡Claro! ¡Eso! ¡Cuidamos la pelota! ¡Se escapan por la banda! ¡Eh! ¡Aguantó! ¡Aguantó perfectamente el portero! ¡Todavía tiene mucho que hacer por ahí! ¡Gran control! ¡Aguantó! ¡Aguantó! ¡Bien el portero! ¡Aunque parece que no se lleva bien con el defensor! ¡Le ha metido en un lío! ¡Nah! ¡Entrada fuerte y a destiempo! ¡Esa malicia! ¡No está si juega de puto! ¡El jugador lesionado parece necesitar ayudas! ¡El árbitro no ha tenido dudas! ¡Ha pitado y tiene clara la posición amarilla! ¡Dale que tiene uno menos en cancha! ¡Están 100 en el 5 en cancha ahora! ¡Están con uno menos ahora! ¡El tema es que se ha terminado perdiendo! ¡Salió casi mil otro Fabiño! ¡Empezó el segundo! ¡Vuelvo con el fideo! ¡Con el fideo que presentó! ¡Tenía más tiempo del que pensaba! ¡Pero claro que eso es fácil decirlo desde aquí arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, muchachos! ¡Déjame sacar del lado de María! ¡Te lo pido, por favor! ¡Que me tiemblen las piernas! ¡Por Dios! ¡Está bien! ¡Fideo, te voy a dar una! ¡Es la última, Fideo! ¡Es la última, Fideo! ¡Es la última, Fideo! ¡No! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un tremendo hijo de puta! ¡Es un chorro de mierda! ¡Me quisiste cagar la final! ¡Me quisiste arruinar la final! ¡Es un chorro! ¿Cómo va a hacer falta eso? ¡Pedazo de delincuente! ¡Espúlsamelo! ¡Chupame la pista! ¡Chupame la pista! ¡Pedete la roja del horto! ¡Pero mío puta! ¡Ya no puedo creer lo que le pegaste! ¡Así era de mierda! ¡Ay, Marte! ¡Voy a romper la cabeza! ¡Y lo intenta ahora! ¡Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo! ¡Le pegó con la pierna! ¡Suena el silbato! ¡Indicando el final de la prórroga! ¡Ha llegado el momento de los penaltis! ¡Y los especialistas parecen buscar dentro de sí mismos! ¡Vamos la concentración necesaria! ¡Adentro! ¡No falló! ¡Gol! ¡También lo convierte! ¡Empate a uno! ¡Este es un auténtico especialista en tirar! ¡Lo hizo! ¡No, no, no! ¡Quise meter ahí! ¡La quise abrir, boludo! ¡Cagón! ¡Es un cagón! ¿Cómo vas a meter al medio? ¡Cagón! ¡Es el momento de que el capitán demuestra! ¡Espléndida parada! ¡Qué desastre! ¡Ha fallado! ¡No le pegó bien! ¡Se le sacó la pelota y se ha producido una muy buena oportunidad! ¡También el portero, la verdad es que no puede hacer nada! ¡La gloria! ¡La gloria duda en caer del lado del lanzador o del portero! ¡Marcó y termina el partido! ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! ¡Han peleado mucho hasta llegar hasta aquí! ¡Pero no han podido conquistar el título final! ¡Se han quedado a las puertas de la gloria! ¡No tengo nada para decirles! Me siento vacío Pero me voy con la sensación de que ningún país nos pudo ganar en 90 minutos ni en 120 Es cierto que los 7 partidos solo ganamos 1 Pero demostramos ser un equipo imposible de vencer porque no nos ganó nadie No nos ganó nadie Y Brasil termina saliendo campeón porque tuvo suerte en penales La suerte que yo no tengo Bueno, pasé octavos cuartos y se me inferpenal En la final, lamentablemente, no sé Dios No sé cuándo pero lo voy a volver a intentar No quiero quedarme con esta sensación